Melvin Lawrence, su esposa Linda y su hijo Richard de 12 años habían salido de su hogar en Texas el 12 de junio de 1978 para asistir al funeral de la madre de Melvin. Tanto Melvin como Linda eran sargentos de la Fuerza Aérea destinados en San Antonio. Conducían una caravana y la familia viajaba hacia el norte por la carretera interestatal 35. Más allá de las salidas del condado de Parcel, Melvin y Linda vieron un automóvil aparentemente averiado al costado de la carretera. El capó estaba levantado y una mujer solitaria permanecía sentada en el auto. La mujer en cuestión era Birna Stafford y no era una automóvilista varada. El esposo de Birna, Roger Dale Stafford y su cuñado Harold Stafford estaban escondidos, esperando para emboscar al primer buen samaritano engañado por la artimaña de Birna. Melvin se hizo a un lado y se detuvo, listo para ofrecer ayuda. Pero mientras caminaba hacia el automóvil, Roger Dale Stafford salió de su escondite y le recibió con un arma y una demanda de dinero. La negativa de Melvin a entregar su billetera enfurecía a Roger. Birna testificaría más tarde en el tribunal de distrito del condado de McLean que Roger apretó el gatillo y le disparó a Melvin en la cara. Presenciar el ataque a Melvin animó a Linda a actuar y corrió hacia el auto gritando. Trató de golpear a Birna. La golpeé en un lado de la cara y perdió el equilibrio y Roger le disparó, dijo Birna. Roger le había disparado a Linda dos veces. El joven Richard Lawrence estaba en la parte trasera de la camioneta, oculto por un toldo, cuando comenzó a llamar a su madre. Los Stafford escucharon lo que Birna describiría más tarde como una vocecita proveniente de la caravana. Decidido a no dejar testigos del encuentro asesino, Roger Dale usó un cuchillo para hacer un agujero en una pantalla de la caravana y luego disparó a través de la abertura alcanzando al hijo de Lawrence. Linville, el detective del caso, dijo que la cantidad de sangre encontrada en la parte trasera del camión indica que Richard todavía estaba vivo después de que sonaron los primeros disparos porque un cadáver no bombea tanta sangre. Lo sacaron de la caravana y le dispararon nuevamente. Su cuerpo fue encontrado a kilómetro y medio de distancia de los cuerpos de sus padres. Los cadáveres de Melvin y Linda fueron arrojados en un campo y tiraron el cuerpo de Richard en una parcela distinta. Desde la ciudad de Oklahoma, el trío viajó a Stillwater en la caravana de Lawrence. Los Stafford regresaron a la ciudad de Oklahoma y dejaron el auto en un motel cerca del aeropuerto mundial Will Rogers. En el juicio, Birna testificó que fue su idea atraer a los automovilistas desprevenidos y robarles. Ella y Roger Dale necesitaban efectivo para pagar la vivienda para ellos y sus tres hijos. Harold necesitaba el dinero para pagar el aborto de su novia, según Birna. El 17 de julio de 1978, tres semanas y media después de los asesinatos de la familia Lawrence, en la carretera que va al suroeste de Tulsa, Oklahoma, una camioneta de color verde claro llevaba tres pasajeros. Estaban alineados hombro con hombro en el asiento delantero. Un hombre llamado Roger conducía. Su hermano Harold se sentó en el otro extremo del asiento del pasajero, mientras que la esposa de Roger, Birna, se sentó en el medio. El tráfico no estaba tan mal en esa soleada tarde de domingo de verano entre Tulsa y Oklahoma City. Roger estaba disfrutando de una buena taza de ron, Birna bebía ron con Coca-Cola y Harold bebía cervezas para pasar el tiempo en el viaje de dos horas. Los tres adultos blancos, que tenían poco más de 20 años, conducían por medio estado de Oklahoma en busca de una forma de salir de sus desesperados problemas financieros. La solución para escapar de una vida de pobreza y una forma de volver a la carretera y salir de Oklahoma era simple, asaltar un restaurante, tomar todo su dinero y largarse. Cada una de las tres personas disponía de una pistola para amedrentar a sus víctimas y, en su caso, arreglar los cabos sueltos que pudieran surgir en el proceso. El trío llegó a la ciudad de Oklahoma entre las 6 de la tarde y las 6 y media del 16 de julio de 1978. Se detuvieron en una tienda de ultramarinos para comprar más Coca-Cola, cerveza y cigarrillos antes de conducir a un parque apartado con el fin de prepararse para su misión. Después de estacionar el automóvil y refrescarse con sus bebidas, Roger tomó el Colt 357 Magnum, Harold tomó un revólver Taurus calibre 38 robado de una casa de empeño en parcel y Birna se equipó con la pistola automática calibre 22. Se distribuyeron municiones y los tres volvieron a subir a la camioneta y reanudaron su viaje hacia el sur. Más adelante, en su testimonio en la corte, Birna recordaría haber entrado al estacionamiento de un restaurante que tenía una vaca marrón falsa colocada al frente junto al letrero. Birna estaba describiendo Sirloin Stockade entre la calle 74 y Pennsylvania Avenue. Estacionaron la camioneta lejos del restaurante y vieron cómo los últimos clientes salían del edificio, subían a sus autos y conducían a casa. El sol se había puesto y las luces del aparcamiento se encendieron. Esperaron hasta que el gerente se acercó y cerró las puertas. —Vámonos —dijo Roger mientras conducía la camioneta detrás de los contenedores de basura. Birna cargó un par de cajas que estaban junto a los contenedores de basura en la parte trasera de la camioneta. —Vamos, vámonos, Birna —Royer le gritó en un susurro a su esposa. Roger y Harold tenían sus armas desenfundadas. Birna llevaba su arma en la cintura. Avanzaron hasta la puerta donde llamó Roger. Al cabo de un minuto se acercó a la puerta un hombre hispano, tímido y de mediana edad. —Estamos cerrados —dijo Luis Zacarías al trío que estaba afuera. —Vayanse a casa. Acto seguido, Roger golpeó la ventana de vidrio de la puerta con la boca de su pistola. Zacarías, temiendo por su vida, abrió la puerta y dejó entrar a los ladrones al restaurante. Le dijeron que los llevara a las cajas registradoras y que trajera a todos los empleados. Zacarías cumplió, los condujo a los registros y trajo a los empleados. Los registros estaban abiertos, pero ya habían sido vaciados. —¿Dónde está el dinero? —Royer espetó al gerente. Zacarías tartamudeó mientras un arma apuntaba directamente a su frente. —A veces los restaurantes colocan el efectivo en una caja fuerte después de cerrar —intervino Virna. —Lo mantienen allí hasta que lo depositan en el banco. —Está bien —dijo Roger. —Llévanos a la oficina trasera. Luis Zacarías condujo a Roger a la oficina trasera. Virna y Harold vigilaron a los cinco miembros del personal asegurándoles que no serían lastimados mientras hiciesen lo que ellos dijeran. Virna escuchó un fuerte estruendo y algunos gritos en la oficina. Luego vio salir a Roger y a Luis. Roger llevaba la bolsa de dinero y se la entregó a Virna. —¿Cómo pueden ustedes tomar dinero de personas trabajadoras como nosotros? —gritó Zacarías a Roger. —No puedo creer que gente como tú tome dinero que no es tuyo y lo gastes sin pensar. Continuó Luis mientras Roger empezaba a empujar a los seis trabajadores al interior de un armario congelador. —No te saldrás con la tuya. Te atraparán —dijo Luis. —Estoy tan harto de gente como tú. Tras estas palabras, Roger se puso furioso. La frustración de Roger se transformó en rabia. Su cara se puso roja y blandió la pistola en la cara del gerente. —Se suponía que nadie saldría lastimado —le dijo Harold a Roger. —Van a tener lo que se merecen —le expetó Roger. —No seas un cobarde. Harold se dio la vuelta y levantó su arma hacia el congelador. Roger apretó el gatillo y el conserje Isaac Freeman, de 56 años, cayó al suelo. Roger volvió a apretar el gatillo y mató al subgerente de 43 años, Luis Zacarías. Harold disparó varias ráfagas al congelador. Roger y Harold entraron en el congelador disparando ronda tras ronda. David Salzman, de 16 años. Anthony Tew, de 17 años. David Lindsay, de 17 años. Y Terry Horst, de 16 años. Todos abatidos por el horror y el terror ante la ira y la malicia de Royerdale Stafford y Harold Stafford. El robo mortal les reportó a los Stafford 1.290 dólares. El primer oficial de policía en la escena del crimen fue el sargento Lanny Mitchell. —Abrí la puerta del congelador y todo lo que pude ver fue sangre y sesos. Era totalmente incomprensible —relató Mitchell más tarde. Una de las víctimas en el restaurante todavía tenía las manos cruzadas, mientras que otras estaban al borde de la muerte. Carlos Joy, quien encontró los cuerpos, incluido el de su novia, Terry Horst, de 15 años, testificó en 1979 que cuando vio su cuerpo en el piso de una cámara frigorífica creyó haberla escuchado murmurar algo. —Pensé que estaba tratando de decir mi nombre, pero no sé si dijo alguna cosa. Cinco víctimas estaban muertas. La sexta víctima, Terry Horst, de 16 años, de la ciudad de Oklahoma, fue trasladada al Oklahoma Children's Memorial Hospital con heridas de bala en la cabeza y el pecho. El sargento Mundy dijo que murió antes de que los médicos pudieran llevarla a un quirófano. —Este es el crimen más horrendo en el área de la ciudad de Oklahoma desde que soy oficial de policía —dijo el jefe Tom Hagee. —He hablado con oficiales que han estado en el departamento de 20 a 25 años y es lo peor que han visto. Fue un shock entrar en ese refrigerador. Podemos aventurarnos a decir que probablemente hubo alguna planificación en este crimen —dijo el jefe Hagee. Y obviamente, aunque el robo fue la intención inicial, no parecía haber nada que impidiera que los sospechosos mataran. Los miembros de las familias de los empleados asesinados y sus amigos se consolaban unos a otros mientras se mantenían separados de unos 200 curiosos que se reunieron en el estacionamiento. Steve Guttenby, un estudiante de secundaria de 16 años, recordó haber visitado a uno de sus amigos que trabajaba en el restaurante poco antes de los asesinatos. —Había otras tres personas que trabajaban allí limpiando el frente y había varios clientes sentados y terminando de comer —dijo. —Parecía una noche normal. Todos estaban cansados y preparándose para ir a casa. Supongo que si me hubiera quedado allí un par de minutos más, la policía me estaría sacando con el resto de cadáveres. El portavoz de la policía, el sargento Tom Mandy, dijo que el estacionamiento del restaurante y del centro comercial que lo rodea probablemente permanecería cerrado por varios días. —Hemos enviado nuevos equipos de investigadores y están revisando todo nuevamente para asegurarse de que no se haya perdido ninguna evidencia —dijo. Una búsqueda inicial arrojó un puñado de monedas que los investigadores creen que los ladrones pudieran haber dejado caer mientras huían por una puerta trasera. El sargento Mandy dijo que las pruebas de laboratorio determinaron que se usaron dos pistolas en los asesinatos y que se realizaron al menos nueve tiros en el congelador. Debido a que se usaron dos armas y se realizaron tantos disparos, las autoridades dijeron que creían que al menos dos personas habían participado en los asesinatos. Más de 100 policías de la ciudad colaboraron en la investigación inicial, asistidos por la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, la Patrulla de Carreteras de Oklahoma y la Oficina del Alguacil del Condado de Oklahoma. Durante meses, las autoridades no obtuvieron ninguna pista sobre los posibles asesinos, hasta que el 3 de enero de 1979, la policía recibió una llamada de un hombre que identificó a Birna y Harold como los criminales. Mientras tanto, los investigadores habían hecho públicos los dibujos compuestos del caso de asesinato de la familia Lawrence y estaban inundados de pistas. Después de que se publicaron los bocetos, Roger Dale Stafford se puso en contacto de forma anónima con las autoridades el 3 de enero de 1979 y dijo que era un camionero que estaba de fiesta con Birna y Harold Stafford en un motel de Tulsa y los identificó como los sospechosos de los bocetos. Roger afirmó que estaba borracho en el momento en que hizo la llamada. Sería una pista que ayudaría a los investigadores a resolver el caso, puesto que la policía no tenía nombres hasta que Stafford se los proporcionó. Una semana después de la masacre de Sherlock en Stockade, los investigadores descubrieron que Harold Stafford había muerto en un accidente en motocicleta cerca de Tulsa. Seis días después de los asesinatos de Sherlock Stockade, una mujer se presentó en una funeraria de Tulsa y se identificó como su esposa. No pudo proporcionar ningún documento que lo acreditara y poco tiempo después regresó y dijo que era una amiga del fallecido. Los investigadores sospecharon de ella y la rastrearon hasta una institución mental de Arkansas, donde la mujer pudo proporcionar más información que indicaba que los Stafford estaban involucrados en los asesinatos del asador. Los investigadores obtuvieron los nombres de todos los hijos de la madre de Stafford. Las autoridades identificaron a la esposa de Harold Stafford y la rastrearon hasta Chicago, donde trabajaba en una oficina con Birna. Birna fue arrestada en Chicago y de inmediato implicó a Roger. Birna Stafford fue llevada a Oklahoma, donde trazó un mapa de los asesinatos tratando de minimizar su papel. Roger Dale Stafford fue detenido en una asociación cristiana de jóvenes de Chicago. Según testimonios policiales, en el viaje de regreso a Oklahoma parecía indiferente. Durante el interrogatorio preguntó si se le permitiría a su esposa testificar en su contra. Cuando se le dijo que Birna estaba cooperando, Stafford dijo a los funcionarios que todo lo que podía pensar era en la cámara de gas. Tras su arresto el 13 de marzo de 1979, Roger Dale le dijo a un compañero de Zelda que la edad de sus víctimas no importaba. No importa si la persona tiene 2 u 82 años. Andy Coates, abogado de la ciudad de Oklahoma, exfiscal de distrito del condado de Oklahoma y exalcalde, procesó el caso Sherwin Stockade. Arthur Linville encabezó el grupo de trabajo de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, que se encargó de resolver los crímenes en el verano de 1978. Para Linville fue el crimen más sonado en el estado hasta el atentado con bomba del 19 de abril en el edificio federal. También comentó que los Stafford podrían haber obtenido más vendiendo drogas o robando autos. Lo llamó un asesinato de alegría. Dijo que las víctimas estaban haciendo exactamente lo que les dijeron y no creen la historia de Birna Stafford sobre los comentarios del gerente. Un elemento clave en la condena de Stafford fue un cambio reciente en la ley que permitió a Birna testificar en su contra. Otro giro decisivo para los fiscales se produjo cuando Gregory Martin, un niño de 11 años, encontró las armas homicidas tiradas en una parcela y que vinculaban a los Stafford con los asesinatos de la familia Lawrence y la masacre de Sherwin Stockade. Royerdale Stafford recibió sentencias de muerte por los asesinatos de Sherwin Stockade y también fue sentenciado a muerte por los crímenes de la familia Lawrence. Stafford mantuvo su inocencia y dijo que Birna mintió en el estrado. Durante el juicio de 1980 en Parcel por los asesinatos de la familia Lawrence, se le preguntó a Stafford por qué creía que Birna estaba tratando de culparlo por los crímenes. La pillé con otro señor y la dejé, explicó. Ella dijo, te atraparé por eso, te atraparé sin importar cuánto tarde. Más tarde se supo que Stafford en realidad comenzó su hola de asesinatos cuatro años antes, el 12 de enero de 1974, al matar a Jimmy Earl Berry, de 21 años, estudiante de la Universidad del Norte de Alabama, que trabajaba como asistente del gerente en un McDonald's. Berry recibió cuatro disparos y el perpetrador robó 1.390 dólares de la caja registradora del restaurante. Este crimen permaneció sin resolver hasta cuatro años después del incidente, cuando Stafford y su hermano Harold fueron implicados por la esposa de Dale, Birna, durante su confesión de los crímenes de Cyril en Stockade. Roger Stafford nunca fue procesado por el asesinato de Berry debido a las condenas por asesinato en Oklahoma. El 13 de marzo de 1980, Birna fue declarada culpable de dos cargos de asesinato en segundo grado y condenada a cadena perpetua más 999 años. Fue encarcelada en el centro correccional Mabel Massett en McLeod. Birna se divorció de Roger Dale en 1982 y luego se volvió a casar durante su estancia en prisión. Ella apeló su sentencia en 1989. En una audiencia, el entonces juez de distrito del condado de Oklahoma, Richard Freeman, le dijo, «Apostaría que hay uno de los rincones más calientes del infierno vacante con tu nombre justo encima y allí esperándote». Las apelaciones fueron denegadas. El 17 de octubre de 1979, Roger Dale Stafford fue condenado por asesinato en primer grado de seis cargos separados en el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma por los asesinatos de Stockgate. Roger tenía 27 años en ese momento. La sentencia impuesta el 23 de octubre de 1979 fue la muerte. El 14 de marzo de 1980, Roger se declaró culpable de dos cargos de asesinato en segundo grado en el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma en el caso de la familia Lawrence. Luego fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Todas las apelaciones y recursos posteriores fueron denegadas. Roger fue ejecutado por inyección letal el 2 de julio de 1995, poco después del atentado terrorista cometido por Timothy McVeigh en un edificio federal de Oklahoma City. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.